Vamos a cambiar de deporte, importante cita tendrá el judo antioqueño para demostrar que su proceso deportivo tiene como pelear los cupos en selecciones nacionales. Se viene compromiso nacional antes del Panamericano y varios judocas antioqueños tienen serias aspiraciones de alcanzar sus tiquetes para defender la tricolor. Los judocas antioqueños se aferran al título nacional de este fin de semana. Agarres y técnicas que también aspiran al campeonato Panamericano de Panamá. Vamos para Bogotá, el nacional mayores, es clasificatoria a los Panamericanos, no, representar bien a Antioquia y va al equipo muy fuerte para allá. El número uno del ranking nacional, Juan Pablo Hernández, espera nuevamente figurar entre los mejores. Actualmente soy campeón Panamericano Junior, número tres en el ranking mundial Junior, 101 en el ranking mundial mayores. Vengo de hacer un circuito alrededor de América en eventos mayores, en menos de 66 kilogramos. En total serán 15 judocas antioqueños que competirán en las modalidades de individual, catas y por equipos en Bogotá este fin de semana. El Panamericano será a finales de este mes.